Hoy les traje en la columna de la profe Lore unos ejercicios de pilates para hacer en casa, porque con los primeros fríos quizás no tienen ganas de salir, estar un poquito más con tiempo porque se viene un fin de semana largo, se vienen las pascuas, que vamos a disfrutarlas en familia. Entonces invité a la profe Noe que nos muestre unos ejercicios muy completos. Vamos a trabajar las piernas, la espalda, los brazos, para que todos podamos hacerlo, sin excusas. Tenemos tiempo, vamos a hacer gimnasia, que gimnasia es salud. Vamos a verlos. Bien, ahí estamos viendo a la profe Noe, que está sentada sobre una silla, que una silla tenemos todos en casa, y estamos trabajando los abdominales. Nos sostenemos con las manos para liberar un poquito la presión en la zona lumbar, estabilizamos las escápulas, alargamos el cuello, tenemos que tener mucho control, son ejercicios que podemos ir adaptándolos, no todos los vamos a hacer el mismo día quizás, pero como tenemos la posibilidad de verlo en YouTube, podemos ir viendo y haciendo un ejercicio cada día. Primero, sostenemos las manos, alargamos las piernas. La fuerza va a estar siempre saliendo del centro, la respiración tiene que ser pausada, y cuando hago el esfuerzo, exhalo, inhalo y exhalo. Al alargar las piernas, se siente un poquito más la presión en el abdomen y el control en la columna. Vamos a estar haciendo también ejercicios que es como una tijera, levanto una pierna y la otra. Eso, levanto una pierna y bajo la otra. Perfecto, alargando la columna, muy bien, muy bien, Noe. Un siguiente ejercicio que nos va a mostrar, eso, alargando el cuello, vamos a flexionar y extender los codos para trabajar la parte posterior de los brazos con la cadera que caiga cerca de la silla o del banquito en este caso. Es muy importante no alejarnos, sino subir y bajar. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio, vamos a estar estirando la columna hacia el lateral para trabajar los oblicuos, los tríceps, los dorsales, deltoides. Este ejercicio es muy bueno para la columna. Son quizás un poquito avanzados si nunca hiciste gimnasia, pero todo de a poco y con constancia se puede ir logrando. Esta movilidad en la parte alta de la columna es muy importante mover la columna, es el eje de nuestro cuerpo. Vamos a dar el abdomen firme, abrir y cerrar las piernas, eso hace que trabajemos los flexores de cadera, los glúteos, los abeductores, estabilizando la cadera, ajustando el abdomen, alargando la columna. Muy bien, Noe. Con este ejercicio damos finalizada la clase de hoy. Para que tengan en cuenta, estos ejercicios lo está mostrando una bailarina y una especializada en pilates, ¿sí? Nosotros en casa quizás no podemos hacerlo con esa prolijidad. Lo importante es cuidar, alargar el cuello, relajar los hombros, mantener una respiración profunda y hacer tres repeticiones. La primera clase, al otro día hacemos cinco y así. Gradualmente le vamos agregando repeticiones. Espero que les haya gustado, que pasen una muy linda Pascua y nos vemos el próximo jueves.